En esta hora de la tarde sea bendito el nombre de Jehová Hay poder en el nombre de Jesús Y por lo cual Cristo descendió de lo alto porque el Padre así lo tració Porque ya el pecado de la humanidad ya verdaderamente ya no había más perdón Ya no había ya bendito Jesús Ni porque mataran el becerro más gordo Ni porque presentaran lo que presentara ya Jehová Ya no quería sangre de animal Sino que envía al Salvador Jesucristo El que vino a derramar su sangre Oh bendito Jesús Que empezó a derramar su sangre Cuando estuvo caminando en esta tierra tierra y como Cuando empezó a calmar ese madero Lo empezaron a latigar Y a través de esos látigos empezó a derramar su sangre poderosa Esta sangre que ha puesto la paz en muchos hogares, en muchos matrimonios Esa sangre poderosa que nos limpia de todos los pecados Dolores vendrá para aquel que deshecha a Jesús Pero Cristo te está hablando en esta hora Oh gloria a Dios, si es cierto la palabra del Señor dice En el Salmo 34-19 Que muchas son las aflicciones del justo Vamos a ser afligidos en este planeta tierra ¿Por qué? Porque Cristo sufrió, fue afligido Cristo soportó dolor Cristo se entregó como cordero Que lo llevaron al banderero Y no abrió su boca y mudeció Por amor a nosotros Bendito Jesús Bendito Jesús Cristo Soportó estos latigazos Muchos Pueden ver una película o una novela Oh bendito Jesús Cuando llega la Semana Santa que le llaman Empiezan a pasar esas películas Pero si tú ves esa película Analiza Analiza como a ese hombre Bendito Jesús en la película También es latigado Pero esas son mentiras El que fue latigado verdaderamente Se llama Jesús La honda y la gloria Bendito Jesús Cristo no abrió su boca No salió ninguna palabra mala No salió ninguna mentira Y por lo cual La honda y la gloria Esa es de Cristo que venimos a presentar Donde venimos a presentar a un Cristo de un domingo Donde venimos a presentar un domingo Con Cristo de un lunes De un martes Ni un viernes Ni un jueves Ni un viernes Ni un salvo De venimos a presentar el evangelio De Jesucristo en esta hora A echar la honda y la gloria Bendito Jesús Y la palabra dice el Señor Oh gloria a Dios Hay gozo Hay gozo solamente en Jesús Hay vida solamente en Jesús Y la palabra del Señor sigue diciendo en el salmo Gloria a Dios 34 Versículo 11 dice Todos vosotros los rectos de corazón Vamos pasando momentos de lucha Como cristianos Vamos pasando momentos de pruebas Sí Porque desde el momento cuando nos convertimos Aceptamos a Cristo Nos hacemos amigos de Cristo Pero nos convertimos amigos del mundo Nos convertimos en enemigos de Satanás Pero Cristo ha dicho en su palabra Oh bendito Jesús Cristo es vencedor Y nosotros somos vencedores En el nombre de Jesús Muchas cosas Muchas aflicciones Vamos a pasar mientras estemos en esta primera tierra Todo aquel que acepta a Jesús Muchas cosas vamos a pasar Si Cristo soportó todo Nosotros vamos a soportar Porque Cristo está con nosotros Bendito Jesús A echar la honda y la gloria Cristo fue inmolado Cristo fue mojeteado A Cristo lo escupieron Pero lo hizo por amor de la humanidad Lo hizo por amor al hombre Lo hizo por el amor de la mujer Y no hay ningún amor como el amor Del Dios Todopoderoso El amor del hombre El amor de la mujer es pasajero Pero el amor que permanece Es el amor de Cristo Bendito Jesús Y el consejo que permanece Hasta estos momentos Y por las generaciones Venideras Es el consejo El consejo de nuestro Padre celestial Bendito Jesús Hay poder en el nombre de Jesús A echar la honda y la gloria Y como te convivo con palabra de Dios Te estoy hablando de Cristo Que Cristo Gloria a Dios El Padre mandó a su único hijo A su único hijo Jesucristo Cuantos hijos Dios nos ha permitido Tener a nosotros Pero que hombre va a dar su vida Por otro hombre Pero que mujer va a dar su vida Por otra mujer Nadie Aunque estés muriéndote Ya en un hospital Jamás te van a llegar a visitar Aunque estés en un encierro Jamás te van a llegar a visitar Bendito Jesús Pero el que siempre está a nuestro lado Se llama Espíritu Santo El que descendió del cielo Bendito Jesús Porque Cristo dijo Yo iré Yo me iré para el cielo Pero no os dejaré huérfanos Enviaré al Consolador Para que Él esté con vosotros Y algo que Cristo dijo Es real Porque el Espíritu de Jehová Está en nosotros Bendito Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito Jesús Jesucristo dice en su palabra No se curme vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí Dice Jesús ¿Por qué? Porque Cristo dijo Toda autoridad Y potestad Se me has dado En mis manos Aleluya Aleluya Como en el cielo Aquí en la tierra Y por lo cual El único que tiene Toda autoridad Y poder Se llama Jesús Aquel que te ama Aquel que quiere rescatarte Del infierno Aquel que no quieres Que vayas al infierno Porque el infierno Se ha hecho Para el diablo Y sus demonios No para los que somos Hijos de Dios No hagas Aleluya El infierno No es para el ser humano Pero que tienes que hacer Para no ir al infierno Ven Cristo te está hablando De esta hora Cristo dice en San Juan 14.6 Hablando El poderoso El poderoso Jesucristo Aleluya Yo soy el camino La verdad y la vida Y por lo cual Nadie llega al Padre Nadie tiene entrada al cielo Si no es por Jesucristo Bendito Y poderoso Aquel que venció al enemigo En la cruz del Calvario Aquel que dio su vida En la cruz del Calvario Y fue sepultado Pero que al tercer día Resucitó Y por lo cual Nosotros creemos Que hay resurrección Porque Cristo Resucitó Bendito Jesús A esta la honra Y la gloria Gloria a Dios Aleluya Por lo cual Donde quiera Que estés escuchando Palabra Escucha palabra Escucha el consejo De consejos Porque pronto Cristo viene Y lastimosamente Aquel que no está preparado Aquel que no ha aceptado Cristo Lastimosamente La Biblia Me habla De un cielo nuevo Tierra nueva Pero también Me habla De un infierno Pero que Dios Alcanza con el poder Al ser humano Para que no llegues A ese lugar De tormento A ese bendito Jesús Al llorar Y el crujir De dientes Cumbre su palabra A él sea la honra Y la gloria Padre bendito A ti te damos La honra Y la gloria Señor Gracias Es Jehová Dios de los cielos Permítelo Señor Seguida orando En tu nombre Padre Gracias a Dios Todo poderoso Bendito Jesús Tú eres el único Padre Alabado y cantado Sea en tu nombre Señor Gloria a Dios Bendito Jesús Gloria a Dios Gracias le damos A Dios Todo poderoso Gloria a Dios Hasta aquí llegamos En enseñanza La palabra La honra Y la gloria Es para Cristo Gloria a Dios Concedido a Dios Gracias